En lo que respecta al alcoholímetro, será así, cero tolerancia, sea quien sea, lo hemos hecho siempre y bueno, si se diese ya la situación de alguna agresión, bueno, ya hablaremos de ese tema en particular, pero no, todos los puntos donde normalmente o de manera tradicional hay la venta del alcohol o los puntos donde la gente se va a divertir, como bien lo señaló, pues ya tenemos Américas, ya ahorita Juan Pablo II tenemos ya un poco más de acción también dentro de esa zona, el propio Boulevard Colosio y algunas otras áreas, bueno, usted no ocurre aquí en la zona centro o todo Madero parte prácticamente, entonces tenemos muchas zonas donde estaremos así con cero tolerancia al tema del alcohol, la incidencia de alcoholes se está dando mucho por el tema del alcohol y la velocidad de esa conjunción donde ya no debemos de permitir estas situaciones, entonces si sea quien sea, se aplicará el tema del alcoholímetro.